Música Tantos hombres en esta ciudad Y de ti yo quedé enamorada Sin tocarte me tocas el alma En cada encuentro tu voz me desarma Porque yo te llevo a flor de piel Como se lleva el viento a flor de piel Porque yo, ay yo te llevo dentro Como se lleva el viento a flor de piel La verdad no se puede ocultar Es la urgencia que llevo por dentro Yo de ingenuo cedía la pasión Muy confiado en que el fuego era eterno Porque yo te llevo a flor de piel Como se lleva el viento a flor de piel Porque yo, porque yo te llevo a flor de piel Como se lleva el viento a flor de piel Porque yo, porque yo te llevo a flor de piel Como se lleva el viento a flor de piel Como se lleva el viento a flor de piel Como se lleva el viento a flor de piel Onde te planteo el viento a flor de piel Por donde el juicio te llevo a flor de piel Gracias por ver el video.